Si se me senté, que tú miras en la boca y volas en la cabeza, jugares más a la fuerte Si no tengo caliente, caliente primo, tienes que buscarla Si no tengo caliente, caliente primo, tienes que buscarla Tienes que buscarla Tienes que buscarla Si no tengo caliente, caliente primo, tienes que buscarla Tienes que buscarla Tienes que buscarla Cuando te amanecer Súpertele, vente Súpertele, vente 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 Vente